y sí, nada más tomaban la foto con el registro y era todo lo que decían, nunca recibimos un comprobante. Entonces cuando se supone que se reúnen con todos los que participaron en la encuesta para darles antes a ustedes los resultados que hacer los públicos, usted no estuvo en esa reunión. Estaban personas que ni siquiera se habían registrado, son personas que montaba Mario Delgado porque él a eso se dedica a mentir, al pueblo y más a los morenistas que somos nosotros, los fundadores de Morena. ¿Qué opinan? Entonces dicen que no hay encuesta, es una simulación las encuestas. Exactamente, yo creo que todos lo sabemos, no nada más los que andamos aquí dentro de los partidos o del partido de Morena sino que sabemos, toda la gente sabe que no hay dicha encuesta, todo es un simulacro, es un circo que preparó Mario Delgado. ¿Y si es una simulación? ¿Por qué contender? ¿Por qué mantenerse en Morena? Porque nosotros luchamos para que llegara nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por el cambio verdadero porque realmente queríamos el cambio y ya estábamos cansados de registrar. Y el PT sacó el 1.7% de la votación global con la que ganó el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el estado de Michoacán. Y ahora el convenio que Mario Delgado firma con la diligencia de PT le dan el 40% de las candidaturas a PT. Entonces es un convenio totalmente leonino, totalmente avasallante para nosotros. Esto es, no nada más por eso no lo aceptamos, no lo aceptamos porque de manera facciosa el PT abre su obligación la tiene abierta hasta el día de hoy. Y ahí están entrando PRIistas y PANistas. Y ahora ya hay registrados gente del PRI con la bandera de Morena a través de la coalición PT. Y le estamos demostrando que no queremos la coalición del PT porque a través de ella, como un caballero de este bollado, se nos están metiendo los PRIistas y los PANistas otra vez a Morena. Y cuando pensamos que al fin habíamos conseguido un partido democrático y un partido sano y un partido del pueblo y para el pueblo, pues ya los mismos ya están acá y ya postulados también para espacios de poder. Entonces eso es preocupante y no solamente porque Dios toque. Gracias. 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 Gracias.